Fiscalía sería contada contra Nicolás Petro, su defensa se pronunció. La Fiscalía General de la Nación dio a conocer que esta semana radicará un escrito de acusación en contra de Nicolás Petro, hijo del presidente comunista Gustavo Petro, por lavado de activos y enriquecimiento ilícito porque, al parecer, éste no ha cumplido con el príncipe de oportunidad otorgado tras prometer que entregaría información, cosa que no ha sucedido hasta la fecha. Ante esta noticia, el abogado Steven Arteaga, quien defiende a Nicolás Petro en el juicio que enfrenta tras ser capturado en julio pasado, aseguró que no entiende el afán de presentarlo, teniendo en cuenta que los plazos para cumplir con la matriz de colaboración aún están vigentes. El fiscal tiene la facultad de presentar el escrito de acusación, pero no entendemos cuál es el afán de presentarlo. «Estamos dentro de los tiempos para que se realice lo concerniente al principio de oportunidad, pero si el fiscal desea hacerlo, bien puede, y el equipo defensor estará preparado para asumir ese juicio», explicó Arteaga. El ex acusador aseguró que Nicolás Petro no ha cumplido con su parte, al no haber entregado todavía información relevante sobre su caso, que también salpicaría al hoy presidente de Colombia. Por esta razón, el abogado defensor también recordó que en ningún momento se ha pretendido dilatar el proceso de manera injustificada. Nicolás siempre ha tenido una actitud presta a colaborar, solo que se han presentado eventualidades como el nacimiento de su bebé y la renuncia de sus abogados.